Pongan atención. No tengo la experiencia suficiente. 27 de septiembre de 2020. No podemos seguir invirtiendo en empresas que sean profundamente contaminantes. ¿En qué empresas contaminantes invierten hoy los fondos de inversión? No tengo el dato exactamente en este momento y me falta aprender mucho. Quiero entregarle mi más comprometido, entusiasta y convencido apoyo a la Doni González. Vamos a recibir a la compañera Toris González. Que nuestra forma de organización es muy parecida a esta experiencia que nos están entregando ustedes. Que es bueno partir reconociendo las limitaciones propias. ¿Qué opinas de la inflación? Voy a acumular algunas preguntas y después responder. ¿No quieres responder? Responderé posteriormente. A mí me falta mucho por aprender. ¡No más selecciones agopero! ¿Puedo pensar más tiempo? Yo me arriesgo por ti. A ver, ya, voy a... No más, violencia. A ver, ya, quiero justificar brevemente el voto. No hago distinciones políticas. Voy a votar en contra. Yo lo descarto de plano. Si no creo que tenga las competencias necesarias en este momento, me falta mucha experiencia y aprender mucho. Que me dijera cuál era el modelo que él proponía y qué opina respecto de la inflación. Otra pregunta sin respuesta. ¿O va a seguir acumulando preguntas? Porque la memoria se construye peleando. Y respecto de la afirmación de Gabriel, yo no la voy a dejar pasar. Aquí, el que se reunió con terroristas, el que defendió al frente, Manuel Rodríguez, el que exhibió una polera a Jaime Guzmán asesinado, fue él. Y que cuenten con nosotros, no solamente en traerlo de vuelta. Sí. Yo cuando me equivoco, tengo la capacidad de reflexionar respecto a mis errores y pedir perdón. Desarrollar también acá. ¿Perdón por reunirte con un terrorista asesino por defender al frente a Manuel Rodríguez? Otra pregunta sin respuesta. Pasa. Y ahí ha habido mucha discrepancia con algunos aspectos que estaban en su programa, pero que ahora ya no. Pero que ahora ya no. En otras palabras, lo borraron. Lo que nosotros hemos dicho es que los migrantes van a poder ingresar en la fila. En la fila. A la postulación de viviendas que hoy día tiene un problema muy grande. Mientras hoy día exista un ingreso familiar de emergencia, yo no voy a apoyar más retiros de los fondos de pensiones y menos un retiro del 100%. Nosotros como Aprodo de Ingliedad hemos decidido apoyar el cuarto retiro. Primero, yo no desconozco que hay una variación respecto a la opinión que yo entregué en uno de los debates televisivos respecto a lo que estoy planteando hoy.